Soraya, bienvenida Soraya, gracias por la oportunidad Cuente Soraya, ¿cómo siente usted? Cuenten ustedes, porque yo no entiendo, te le quedo más con tanto todo el lío que hay ¿Cómo siente el ambiente en República Dominicana en cuanto a los temas políticos? Vamos a dejar la farándula poeta Esa energía política La energía política de R.D. Que es tan pasional para el dominicano Sí señora Ustedes son unos chismosos todos Escucha, mira, la situación política que se está moviendo ahora es tal cual como la dije hace dos años En donde veía la fusión de lo que era el color morado junto con el color verde Fíjate que es una de las cosas que ya se está dando en contexto Hablé también de que en el momento cuando conocí al del color morado Te voy a decir los colores porque a veces yo no me acuerdo los colores El del color morado Que estuve con la esposa de él en el programa Extremo Extremo Yo le digo ¿El que era presidente en ese momento? No, ahora La Ioni La Ioni con Abel Yo le digo que en ese momento yo le digo Pero es que él no va para ningún lado Ay Dios Ay Dios Es verdad que Soraya se lo dijo Yo se lo dije Sacaron un clip de eso ¿Y entonces? Yo le dije es que él Que él no Él no tiene porte de presidente Él no va para ningún lado Este Que él simplemente tiene que quedarse en su sitio Pero ni ahora ni nunca Soraya ¿Ah? Ni ahora ni nunca No Dios Soraya Por no sea tan dura Por ahí que darle el beneficio Pero es que yo hablé también algo de ti Que tú ibas para arriba Y que te quedaras tranquilito Porque las cosas iban a caer Sí Ya tú sabes Y yo para dónde voy Soraya Voy para arriba también Todos Todos Amén Soraya Terminaron con el asunto político aquí No, no, no Tengo para Ahí va Se te mata bueno También hablé con Ramfi Tuve la oportunidad de sentarme con Ramfi Hombre no mira los toros No me da confianza Espérate Ya va Aguántate Vamos Soraya Ok Yo hablé con Ramfi Trujillo Una oportunidad también Que estábamos en el programa También de Extremo Extremo Y él viene y se me acerca a mí Y me dice Yo quiero hablar contigo Y yo le digo Yo también he hablado con usted Y por supuesto que me di colita Y entonces yo le digo Mire Ahora usted no va a pasar No lo van a dejar entrar Y ese me queda mirando así Y me dice Porque yo le digo Porque no es su momento Puede hacer todo lo que usted quiera Pero no lo van a aceptar Pasó que no lo aceptaron Pero para la nueva contienda Del año 2023-24 Usted lo van a aceptar Va a dar mucho de qué hablar Pero puede ir optando Para las elecciones del 28 Me acuerdo que se lo dije Y él Incluso me llamaron estos días De ellos otra vez Para hacerme una entrevista Todavía no les he dicho Que sí ni que no Pero ya yo hablar con él Y luego Fíjate todo donde estamos Ya La situación de ese señor Va a dar mucho de qué hablar Porque no viene con las mismas ideas De lo que tiene que ver con el padre No Son otras ideas totalmente diferentes Del abuelo Del abuelo es Ajá Acuérdate que yo no sé mucho De la historia Sí, sí De la abuela Trujillo Pero por lo menos Todo lo que he dicho Hasta ahora De lo que es la parte De la política Desde Danilo Que estoy aquí Hasta ahora Todo se ha dado Todo, todo En el tema político Omar Fernández Que es un joven Que tiene un buen Buen momento Políticamente hablando Y va por una candidatura Sí Gana También le dije Que tenía que buscar La manera de pulirse mejor Pero se ha pulido Sí Y él tiene la potestad En este momento Aunque su carta natal No indica que gana Está en las casas Donde está la casa 7 Que pudiera estar Parte de su fortuna allí O sea, parte de ese equilibrio Pero todavía no se ve Usted no sabe si gana No, no se ve todavía la ganada Porque la energía De las personas Que hemos visto Las cartas astrales Están en el medio De las dos cosas O sea, hay una contienda Muy fuerte con dos personas Él y otro Que está también allí Él creo que va para Para gobernador Senador Senador Rafael Paz No Va otro Pero son dos La contienda va a ser muy fuerte Entre ellos dos Aunque él se está preparando Para ganar Ok Preguntas del tema político ¿Alguien más? Sí, pero yo no me quería quedar En la política del país Sino por lo del asesinato En el Ecuador Que usted vislumbra Porque el Ecuador Nos ha sorprendido a todos Con la inestabilidad Con los niveles de violencia Que está ocurriendo En esa nación Diríamos Bueno Pertenece como que al sur De América Y con el asesinato De un candidato presidencial Que nunca se había visto En esa nación No, y después Las declaraciones De ese grupo Pero fíjate que ahí se mueve Todo lo que tiene que ver Con el contexto De la guerrilla Y la parte del narcotráfico Ok Y eso es una situación Que se va a abarcar Y se va a arropar Desde Venezuela Colombia Ecuador Y parte de Bolivia O sea Es como que todo ese Movimiento Se va a empezar A manifestar Es ahora Él estaba En la disposición De que lo mataran Ok O sea Ya él estaba Con ¿Cómo se llama? Claro De que algo Venía para él Y fíjate que a tal punto En una de sus revelaciones Donde él habló Él dijo que él estaba Dando la cara Por el país Pero que él sabía Que en cualquier momento Sus ciudadanos Lo iban a proteger Porque ya él había sido Amenazado de muerte Y fíjate que ya En su aura Su indicador Ya se sabía Que él no iba a llegar A la presidencia Por ningún lado Mira hay personas Que de repente Tú puedes sentir cosas De alguien O de ti mismo Y sabes que hay cosas Que tú puedes hacer Relevantes Otras que no Yo en estos días hablé Tú me preguntaste De Tecachi Y no sé quién Y yo dije aquí En este programa Que ellos tenían Que ponerse A derecho Porque las cosas No iban a funcionar Como todo el mundo piensa Que felicidad Que tal y que se yo No Cada quien tiene que asumir Un papel diferente Que están en un papel nuevo Yailín Con él Que se siente bien Fabuloso Pero acuérdate Que detrás de eso Hay dos cosas oscuras Muy oscuras Que no les va a convenir A ninguno de los dos Entonces La felicidad se rompe por allí ¿Por qué? Porque cuando tú tienes Muchas colas Que te pisan Sin saber En realidad Dónde estás parado Solamente por dinero No vas a llegar A ninguna parte Pero usted le ve futuro A ellos dos como pareja No 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 Anteriormente cuando vino Lo dijo también Que eso no va a durar Que yo no pensaba Preguntarle por esa dos gente Pero ella que te lo mencionó No Lo digo porque Lo digo por las energías Sí, sí Cuando yo te conocí Que estabas en la otra Plataforma En la otra cabina Yo te decía Pero que ustedes están O sea No te veía ahí De hecho Yo no te veo aquí ¿Cómo? Ay padre Ay mi madre ¿Y entonces Dónde me ves? ¿Y aquí para dónde vamos? Pero es que yo te dije A ti Yo dije cuando él no vino Yo tuve una revelación Con Con él Y él no estaba Él estaba de parranda Y no pudo hablar Como Pero a quién estoy ahí Pero Pero No a él Pero en otro nivel Ah ok Ah Ok En otro nivel Lo que pasa es que Hay cosas Que se tienen que ir Gestando Viendo Como se están viendo Y que todo lo que está oculto Sale a la luz Y le van a dar paso A otras cosas Ay Soraya Yo quiero preguntarle En el ámbito político Oye y no saben ustedes El color que están usando El azul El azul es una energía Que se mueve Con liberar Cortar energías De otras De otras manifestaciones El rojo Significa fuego El rojo significa Deterioro Guerra Batallas Y lucha Rojos Ya sabes ¿No? Azul Ay Dios mío Cortar Morados Transmutar ¿Y el amarillo? Por casualidad Evolución Y el color naranja ¿Qué significa? Es manejar lo que es la evolución Y lo que es la tranquilidad Y la parte de la paz Por la mezcla que se da Para conseguir ese color Soraya Mi pregunta es la siguiente Justamente en la parte política El presidente Abinader No ha dicho No ha confirmado Si se va a reelegir O no ¿Qué usted ve En su panorama? Él va a reelegirse En su panorama Él va a reelegirse Porque ya está En esa manifestación De la parte De la política Que no es que no hay más nadie O sea No hay otra cara No hay un líder No, no hay un líder Como tal Yo quería preguntarle Usted mencionó a Tecache Y a Yaelin Pero yo le tengo otra pregunta En torno a dos personas Que fueron pareja Es Anuel y Karol G Según su visión Tú soy sueño Seame sincero Hasta yo lo puedo ¿Qué panorama ve? Espérate Soraya ¿Qué panorama usted ve? ¿Podría darse un reencuentro? ¡Ah! Él tenía las esperanzas Soraya No, 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 no Escúchame Ahí hay dos situaciones Karol G Es una mujer Que sabe Dónde tiene los pies puestos Vamos a estar claros Una mujer Que sabe Dónde está parada Anuel no sabe Ni siquiera Qué es lo que quiere Ahora ¿Cómo? Yo dije esto Cuando Y señores Y yo vuelvo Y lo repito Yo nunca Me retracto De lo que digo Yo sí dije Que ellos iban A durar cinco años Sí Este ¿Por qué? Porque ella sí Se enamoró de él De hecho Todavía está enamorado De ella Ella de él Ella de él No es mentira Este Pero ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que El error que cometió Yairín Y yo bastante Que se lo dije También le dije Lo del aborto Perdón Cuando el niño Iba a perderse Todo eso se lo dije Y le dije Ese hombre No le gustan los niños Anuel No le gustan los niños ¿Pero cómo hace Soraya? ¿Por él tiene estrés? Y el loco con Pablito Dique Espérate Soraya Soraya No es ¿Usted me tumbó un santo? No A él le encantan los niños Lo que hemos visto Espérate A lo que voy Si tú tienes una pareja Y tú vas con una idea A construir Una relación Y yo te salgo preñati De una vez Se caen los palitos Se planifica todo No, eso no estaba planificado No Ah bueno Ok Eso fue una planificación de ella Pero que en varias entrevistas Ellos dijeron que buscaban un bebé Por favor Ajá Está bien Digo yo no sé Ahora fíjate tú Qué casualidad Que ella enseguida sale embarazada Y él la deja La otra sale embarazada Y la dejó Y la otra va a salir embarazada Y las va a dejar a todas Bueno Espérate Pero eso tiene que ver Con no tener los niños Soraya Yo le doy la razón a Soraya Tú sabes por qué Porque hay hombres Que no le gusta A la mujer embarazada No, no Y que todas las relaciones De él se quiebran En ese momento Después que termina La mujer embarazada Se pone intensa Me cuentan Y las relaciones Con las madres De sus hijos No es la mejor No Yo le doy la razón a Soraya ¿Cómo que no? La mamá de Pablito Pero no es Pero eso es Directamente con la mujer No con los niños Pero es que vuelvo Y te repito Cuando un hombre Siente el rechazo De una persona Que está embarazada Sin querer Él automáticamente Viene un rechazo Con el niño No es que no lo quiera Sino es un rechazo emocional Mira hasta para eso Todo hay que aprender Yo ahorita tengo un tema Señor Deme la oportunidad De hablar algo Que para Nunca lo he dicho En ningún programa Es primera vez Que lo voy a decir Yo tengo un tema Muy grave ahora Con respecto A las personas autistas Estoy trabajando Fuertemente Con este tema Porque sé que hay cosas Del nacimiento Y de situaciones Etéricas Estoy buscando Estoy buscando La alineación Que tiene que ver Con estas personas Que tienen una gran facilidad De ser sumamente inteligentes Pero sé que tiene que ver Con algo que está Fuera del planeta O sea Algo que está Etéricamente manifestado Entonces yo Me gustaría que cuando ya Yo tenga la respuesta A lo que estamos buscando Me den la oportunidad De ayudar a esta gente Bueno yo voy a seguir Un poquito con la farándula Más acá en el país Y entiendo que es Una de las parejas Más estables Que hemos visto En redes sociales Y en el entretenimiento Como tal Pero sin embargo Han tenido como que De altas y bajas Y algunos comentarios Han salido De que si hay Una posible divorcio De que si hay situaciones Dentro de este matrimonio Hablo de la insuperable Y de tóxico ¿Qué usted vislumbra Para esta pareja? Mira Ahí se ha tratado En lo posible De mantener la relación Es por la parte De los bienes económicos ¿Ok? Si me separo Esto es lo que me toca Esto es lo que me toca Pero ahí hay una situación De bienes A nivel de lo que Es la parte económica La relación Si hubiese terminado Hace tiempo Ya hubiese sido Por la insuperable ¿Ok? Ella es la que va a tomar La decisión De terminar la relación Él le da igual Está o no está Ahí lo que se manifiesta Es lo que yo tengo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por eso es que Esa pareja se manifiesta Con una mentira Tras de las personas O sea Ellos están allí Por Dar a demostrar Que están bien Pero no No están bien Usted que siempre Está actualizada Con todo lo que sucede En la farándula Oye yo no Ese es mi asistente Que mete los chinos Y todo lo que usted hace ¿Viste tal cosa? Yo no tengo tiempo para eso No sé si usted ha visto La situación actual Con Amelia Alcántara Y lo que le sucede En el famoso Edificio Rojo ¿Va a continuar ¿A quién? ¿A Amelia? Por supuesto Ahora es la pregunta Si yo estuve hablando Con ella una vez ¿Cuál es el futuro De Amelia En esa plataforma Y ella como profesional? Mira Lo que pasa es que ahí Se está moviendo Energías sumamente bajas O sea Hay energías Muy muy bajas allí ¿Dónde estás? Quítate tú Para ponerme yo ¿Ok? O sea Hay nadie dura ahora Pero yo se lo dije Un tiempo Aquí todo el que llegue Se va Todo el que llegue Se va Ya te lo estoy diciendo Todo el que llega Se va O sea que ya se va Es que tiene que manejar Una energía De cansancio Lo que pasa es que Mira Habemos personas Habemos porque me incluyo Soy persona Que se maneja En los medios Habemos personas Que no entendemos Que cuando cierras Un ciclo En algo Tienes que partir Pero porque tú sientes Que eso te va a dar fama Te va a dar energía Te va a dar contento ¿Quién le dijo eso mismo ahorita? Tú estabas escuchando el programa Pero ella dijo eso mismo ahorita Este Tú te vas a manifestar allí Como que Tú eres per século o século No cielo Hay cosas que tienen que cambiar ¿Para qué? Para dar evolución A otros Que tienen una vibra diferente ¿Y en cuanto a su pareja? Ustedes tienen que manejarse La manera en que se siguen manejando ¿Oyeron? ¿Cómo es la ¿Cómo es esa manera? La temática de ustedes Es totalmente diferente Traten en lo posible De manejarse ya Con esta Esta tesitura En donde no hay Este desencuentro Donde no se Hay tantas malas palabras Donde ustedes tratan En lo posible De manejarse Bajo un perfil Alto Pero no agrediendo A los otros Y teniendo un respeto Como lo tienen Porque Yo no lo sigo a ninguno Ok Porque no tengo tiempo De verdad Pero mi asistente Ella es adicta A esto Y yo le dije Mira yo tengo que llevar Un mensaje así Así Y me dice Pero es que todo lo que tú dices Lo va a decir No hables de fulano No hables de presión ¿Por qué yo tengo que decir? Entonces yo le digo Hay cosas que van a empezar a ocurrir Y hay cosas que van a empezar a caer Bueno Gracias Soraya Por compartir con nosotros Gracias Feliz fin de semana Y a la audiencia Gracias por habernos acompañado ¿Cómo la gente se comunica con usted Soraya? En mi canal de YouTube Está Soraya Santana Vidente TV En Instagram Soraya Vidente Oficial Creo Y 849 12 y 7 Creo No porque es que Son muchas Soraya Vidente Soraya Vidente Que lo busquen ahí Para cerrar Para cerrar Soraya Los políticos Ya comenzaron a llamarte Ay Para saber Bueno La plataforma que más pique da Ay gobierno Caquita Tabanas El show del Winnie Corporal